Amén. ¡Sana mi cuerpo! ¡Oh, sí, señor! Vine a alabar a Dios. ¡Cántesela a él! Vine a alabar a Dios. ¡Vine a alabar a Dios! ¡Oh, sí, señor! Y vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. ¡Oh, sí, señor! Mi corazón, Él me mostró un camino mejor. Bendito Dios, esa es la razón por la cual estamos en esta noche. ¡Bendito Dios! ¡Oh, yo vine a alabarte a Dios! ¡Oh, Jesús! Bendito eres. En un día muy especial, cambió mi corazón, caminó mejor. Bendito Dios, esa es la razón por la que digo que... ¡Bendito Dios! ¡Oh, sí, señor! ¡Oh, yo vine a alabar a Dios! ¡Oh, Jesucristo! ¡Oh, Jesucristo! ¡Aleluya! Bendito sea tu nombre, Dios. ¡Santo, santo, 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 santo! ¡Santo, bendito Dios! ¡Oh, sí, señor! ¡Adiós! ¡Gracias, gracias, 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 gracias! ¡Dale un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos! ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Los niños, mientras pasan a su iglesia, pues le damos la bienvenida a los que nos ven por la transmisión en vivo. Estamos saliendo de muchos lugares, muchos países, muchos lugares de Panamá nos están viendo a través de Facebook, a través de YouTube. Bienvenido a usted que nos ven por la red, este aplauso para usted. ¡Bendito! ¡Viva o no vive! ¡Viva o no vive! ¡Viva o no vive! ¡Me gozo en esta noche! ¡Viva o no vive! ¡Viva o no vive! ¡Bendito Dios! ¡Dios es poderoso! ¡Me gozo en esta noche! ¿Cuántos se gozan? ¡Créame, estoy gozoso! ¡Amén! ¡Más que bola de la iglesia llena de jóvenes! ¡Ay, denle un aplauso al Señor! ¡Gloria a Dios! Porque pareciera que el culto hoy es de jóvenes. ¡Santo Dios! ¡Amén! Los viejos se quedaron. Parece que el culto hoy es de jóvenes. ¡Dale un aplauso al Señor! ¡Viva o no vive! Déjeme decirle, Dios es bueno. Gracias por nuestros futuros profetas, futuros pastores, futuros salmistas. Bendito sea el nombre de Jesús esta iglesia. Pues bendice esta niñez que viene creciendo. Porque déjame decirte, esa niñez que viene creciendo necesita de su oración. Necesita de nuestra oración. ¿Cuántos dicen amén? Si usted está aquí en esta noche porque Dios te vino a decir, ven acá, quiero que vayas a la iglesia para que ores. Porque aquí venimos a orar. ¿Estamos aquí? Vamos a entrar en materia rápido, para decirnos, vamos rápido, ¿sí o no? ¡Amén! Hoy los jóvenes tienen una vigilia aquí, bendito sea el nombre de Jesús. Por eso yo creo que el culto es de jóvenes hoy. ¡Gloria a Dios! Así que vamos a ser breves en esta noche porque Dios va a derramar su poder y su gloria. Nada más hay que creer. ¡Amén! Yo vengo a decirte en esta noche que ya tú eres victorioso. ¡Amén! Yo vengo a decirte en esta noche que ya tú eres triunfante. ¡Amén! Yo vengo a decirte en esta noche que ya tú tienes la victoria. ¡Amén! Así que con esta palabra que le voy a dar, yo creo que ya usted dice, ¡Wow! Yo era tonto y hace tiempo yo estoy bendecido. Hace tiempo estoy triunfando. El tonto era yo. El dormido era yo. Pero ¿sabes qué? Muchas veces en el camino del Señor hay que despertar. Simplemente nosotros, cuando nosotros venimos a Cristo, simplemente, ¿qué hacemos? Despertamos. ¿Del qué? Del sueño espiritual que teníamos. Antes yo estaba dormido, estaba muerto. ¡Amén! Espiritualmente, dice la Biblia. Dice las cartas de Romano, dice que estaba muerto. Estaba muerto sin Cristo. Pero cuando Cristo viene, dice que Cristo aquí en la tierra me resucita. ¡Amén! Luego está la otra resurrección, después que dejo este cuerpo, después que dejo este cuerpo viene otra resurrección. ¡Amén! ¿Qué es la más importante? ¿Qué es la victoriosa? ¿Qué es la última? ¡Amén! ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! Así que nos gozamos en esta noche. Vamos a la palabra. ¡Gloria a Dios! En esta noche, rapidito aquí en Segunda de Corintios. Quiero leer algo que me está dando vueltas. Segunda de Corintios, el capítulo 2, el versículo 14. Y vamos a la palabra, nos ponemos de pies en esta noche. ¡Amén! Y si tienes sueño, pues quiero que me deje el sueño, quiero que me deje la pereza a un lado. Quiero que cuando yo diga una palabra, ustedes me digan ¡Amén! ¡Amén! No quiero a nadie dormido en esta noche. Toca que está suelo, dice el pastor que no quiera a nadie dormido. Dígale, si te veo que te duermes, te levanto. ¿Me dicen amén? ¡Amén! ¿Por qué le digo esto? Bueno, porque en la iglesia, muchas veces en la iglesia, es donde más sueño da. ¡Amén! Es donde más pereza da. Es donde más quieres tomar agua. ¡Créame! ¡Amén! Entonces, en esta noche, cada vez que yo suelto una palabra y usted no dice amén, mejor me voy rápido. Porque si usted dice amén, gloria a Dios, sé que usted está agarrando a la palabra de Dios. ¡Amén! Amén. Segunda de Corintios, el capítulo 2, el versículo 14. Vamos a leer ese versículo impresionante que me llama mucho la atención. Dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Más, adiós, gracias. ¿Cuánto dice el amén? ¡Amén! Más, adiós. ¡Gracias! Más, adiós. ¡Gracias! Más, adiós. ¡Gracias! Ese es bueno. La humanidad de hoy siempre tiene que estar agradecido con Dios. ¡Sí! ¿Me dicen amén? ¡Amén! El ser humano tiene que estar agradecido con Dios siempre. Dice, más, adiós, gracias, el cual nos lleva siempre en... ¡Triunfo! ¿Cuándo es triunfo? Cuando ya ganaste. ¡Amén! ¿Cuánto dicen amén? ¡Amén! En un ejemplo, si mi hijo se va a hacer una carrera, yo voy a esperar que venga y que me dijo, me diga, padre, papá, triunfé. Estoy esperando el triunfo. ¡Amén! Estamos en espera de un triunfo. Pero aquí dice que ya tú y yo estamos en triunfo. ¡Amén! Estamos en victoria. ¡Amén! Simplemente que en esta noche usted ha despertado. ¡Amén! Por eso que hay que, por eso que hay que hacer bulla, porque esta palabra es tan poderosa que nosotros no nos podemos quedar calladitos. ¡Amén! Por eso dice que los cristianos son bulleros, pero gloria a Dios. ¡Amén! Dice, más, adiós, gracias, el cual lleva, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! ¿Cuándo nos lleva? En triunfo. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Vamos a dejarlo hasta allí. Padre, gracias por esta palabra. Espíritu Santo de Dios, tú eres grande y poderoso. Señor, te honramos en esta noche por esta palabra que tú has puesto, Señor, a este pueblo en esta noche, Señor. Toda la gloria es para ti, trae la revelación en esta noche, Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puedes sentarse ahí un rato, un momento. Yo quiero decirle en esta noche a todos, los jóvenes, los hombres que están aquí, las mujeres que están aquí, los padres que están aquí, las madres que están aquí, los abuelos que están aquí. Que ya usted triunfó en Cristo Jesús. ¡Amén! ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pastor, ¿y por qué el diablo me tiene con un solo zapato y un solo pantalón? No, no, no. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos dormimos. Amén. Pero yo quiero decirle en esta noche que ya usted es triunfante. Amén. Me gusta este versículo porque dice, más, a Dios gracia al cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Cuando Dios mira a la tierra, porque dice que Dios mira a la tierra. Amén. Dice que los ojos del Señor contemplan toda la tierra y Él lo ve todo. El mundo sabe, todo el mundo sabe que Dios lo ve todo. Amén. Déjame decirte. Todo el mundo sabe que Dios lo ve todo. A Dios no se le puede esconder nada. Amén. Yo antes me escondía de mi mamá, yo pensaba que nadie me veía, pero Dios me estaba viendo. No entendía esa parte. ¿Cuánto dicen amén? Me iba escondido de mi mamá, pero no sabía que Dios me estaba, porque Dios, a Dios, hasta cuando estás en el baño, Dios te ve. No, yo no sabía eso. Por eso ahora me enfrento a Dios y digo, wow, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, porque tú me viste todo. ¿Me dicen amén? ¿Hay algo importante en este versículo que quiero desglosar en esta noche? Más, a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿A quién ve Dios en la tierra? Amén. ¿Sabe a quién Dios busca en la tierra? Cuando Dios mira la tierra, Jennifer. Cuando Dios dice que desciende para mirar, ¿a quién va a mirar? Él no mira a Rigo. Él no mira al que no ve por la transmisión, Él no te mira a ti. Él mira al Cristo que hay en ti. ¡Ay, Señor Jesús! Mira que esto es bien delicado. Esto es bien delicado. Esto es bien delicado. Cuando Dios mira a la tierra para contemplar y para ver y para bendecir, dice que Él busca a su Hijo. Por eso dice la Biblia, el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Por eso antes de yo conocer al Señor, yo estaba solo. Simple y sencillamente era una creación de Dios. Quizás Dios pasaba a mi lado y no me veía. O la misericordia, porque dice que la misericordia de Dios está con el mundo, es cierto. Pero es posible de que Dios no me veía. Pero dice que ahora que estoy en Cristo, dice que cuando Dios contempla la tierra, dice que cuando Dios vea al hombre en la tierra, vea a su Hijo reflejado. Amén. Por eso es lo importante en esta noche, quiero que sepas la importancia, lo importante, lo urgente, es de llamar a Cristo a mi vida. Diga, llamar a Cristo a mi vida. Esa es la parte más importante del ser humano hoy. Porque dice que cuando Dios mira a la tierra, Dios mira a su Hijo. Por eso allá en Juan 14, hay una lección que dice Jesús allí, dice, dice, y me tomaré a mí mismo. Dice, os vendré y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también, me tomaré a mí mismo. ¿Por qué dice eso? Porque tú eres el reflejo de Dios. Perdón, de Jesucristo. Porque si no tienes a Jesús, no vas al Padre. Hay muchos que quieren saltar. ¿Sabe qué? Vamos a un charcot. Mira, vamos a ir a Dios, pero no vamos a entrar en nada que ver con Jesús. Vamos a olvidarnos de Jesús. Vamos a ir a Dios, porque hay muchas religiones hoy día que practican eso. Vamos a ir a Dios, pero ¿sabe qué? No metamos a Jesús. No se puede. No se puede. ¿Cuánto dicen amén? ¿Desde cuándo empezó mi victoria? Te voy a contar desde cuándo empezó mi victoria. Claro, espero muchas más. Pero mi victoria empezó. Mi victoria la tuya empezó desde el día en que yo reconocí a Jesucristo como mi único y Señor Salvador. Mi victoria, mira esto, algo más importante. Mi victoria empezó, y eso es lo que el mundo no sabe, eso es lo que yo no sabía. Mi victoria empezó cuando yo dije, ¿sabes qué, Señor? Perdona mis pecados. Ahí en ese momento empezó la victoria. ¿Sabí usted eso? En el momento en que yo dije, Señor, ¿sabes qué, Señor? Te acepto como mi Señor. Me arrepiento de mis pecados. ¿Sabes qué? Entra en mi vida. En ese momento empieza mi victoria. O sea, yo entendí que yo soy triunfante en Cristo desde el día en que lo acepté. ¿Qué pasa? Que hoy día hay mucha gente que está esperando todavía, ay, aquí está, esperando a la bendición de Dios. Ya tú eres bendecido. Simple y sencillamente que despertamos en Dios. Porque estábamos dormidos. Entonces, me gusta esta primera parte del versículo 14. Dice, más a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo, Jesús. Si yo tengo a Cristo, si tú tienes a Cristo, Él te va a dar el triunfo. ¿Estamos aquí? Si usted tiene a Cristo, usted llama a Jesús, Señor, ¿sabe qué es Jesús? Ven, ven, llena mi vida. Dice que Él te da la victoria. Porque, déjame decirte, todos buscamos victoria. Todos buscamos una vida estable. Todos buscamos la protección de Dios sobre todo. ¿Quién aquí no quiere la protección de Dios? Solamente los ateos. Que están más perdidos que otra cosa. Solamente los ateos no quieren la protección de Dios porque no creen en Dios. Pero nosotros sí creemos en Dios. ¿Me dicen amén? Viene la segunda parte de este versículo que me llama la atención. La segunda parte de este versículo dice, Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Quiero que entiendan esta parte. Vamos a repetirlo porque dice que en la repetición está la retención. Y por medio de nosotros, diga por medio de mí, diga por medio de mí, repita por medio de mí, en todo lugar manifiesta el olor de su conocimiento. O sea, yo soy hijo de Dios. Y por medio de mí, donde yo esté, dice que yo... Por eso dice Pablo, hay una parte que dice Pablo que yo no entendía, dice que nosotros somos, nosotros oleamos a Cristo. Yo decía, ¿será que Jesús tiene algún perfume? Como hizo la mujer que regó el perfume de la... No, el perfume. Mira, te voy a explicar cuál es el olor, cuál es el olor, cuál es el olor que yo tengo a Cristo. Cuál es el olor que tú tienes a Cristo. El olor que usted tiene a Cristo. Oiga esto, oído, hágase así. ¿No trajo un palillo de oído? Para que escuche bien. El olor que nosotros tenemos a Cristo es cuando tenemos el conocimiento de Dios. ¿Estamos aquí? Voy a repetirlo porque muchas veces dicen, mucha gente dice que yo oro a Cristo, pero ¿estás seguro que oles a Cristo? Cuando yo, yo, yo oro a Cristo es porque tengo el conocimiento. ¿Porque tengo qué? Es porque tengo la palabra de Dios. Todo aquel que tiene el conocimiento, porque cuando hablamos de conocimiento es la palabra. Si Rigo tiene conocimiento es porque tiene la palabra de Dios. Y en eso es que tenemos el olor. Por eso se dice que cuando nosotros estamos... Porque nosotros estamos en guerra en este mundo. Estamos en medio de hechicería, en medio de cuanta basura del diablo en este mundo. Entonces, él dice que es importante nosotros oler a Cristo. ¿Cómo? Con el conocimiento de Dios, con la palabra de Dios. ¿Qué vamos a oler? ¿Por qué? Porque cuando llega, cuando llega, por decirlo así, Satanás, que el Señor lo reprenda. Dice que él viene y ole. ¿Por aquí hay un cristiano? ¿Aló? ¿Por aquí hay un cristiano? Dice que espiritualmente, hermano, olemos. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, ¿por qué usted cree que el Salmo 91, que lo tiene el mundo entero abierto en la cómoda? Lo tenía yo antes abierto en la cómoda. ¿Por qué usted cree que el Salmo 91 es un Salmo de protección en el mundo en que estamos? Dice que te libra de las brujas, te libra de las hechiceras, te libra de los zánganos. ¿Aló? Porque estamos en medio de zánganos, en medio de brujos, en medio de hechiceras. Brujas que se enamoran de uno a veces. Zánganos que se enamoran de las mujeres. Créame, hermano, créame. Estamos en un mundo cochino hoy. ¿Qué pasa? Cuando dice que, cuando dice el Salmo 91, que dice que, que si yo estoy en Cristo, wow, podrán haber acá mil y más diez mil allá, más a ti no llegará. Ey, pero está difícil de creer, ¿será verdad eso? ¿Cómo es eso? Pues es que el salmista está hablando de qué. Un aroma. Un aroma. ¿Cuántos dicen amén? Mira, no dejes que el perfume de Jesucristo se vaya de tu vida. Aló. A mí me da a veces ir a comprar un perfume de cinco minutos. Me vendieron un perfume la otra vez y dije, ¿cuarenta ola? Será cinco minutos porque eso no huele a nada. En cinco minutos se va. Perfume que usted lo compra, hermano, en el momento. En tres minutos. Se va. Por el olor a Cristo. Tiene que permanecer. Ay, Señor Jesús. El olor a Cristo tiene que permanecer dentro de tu vida. Dentro de mi vida. Para que cuando esos zánganos lleguen a visitarme. Lo que olen es a Cristo. Vámonos de aquí porque aquí está el Santo de Israel. Recuerda que cuando Jesús llegaba y estaba en los demonios. Dice que los demonios le decían, oye, ¿hasta cuándo ya vienes a atormentarnos? Y salían huyendo. Eso yo lo quiero. ¿Usted no? Yo quiero esa vida, hermano. Que cuando llega un zángano en la madrugada la casa molestada. No lo tengo ni que reprender. Ay, Dios mío. Alguien que diga, amén. Si no me voy. Estoy hablando de palabras proféticas en esta noche. ¿Por qué estas palabras proféticas? Porque tienes una guerra en tu casa. Hay un zángano que tú no te dejas dormir. Hay una zángana que no te dejas dormir. Por eso vengo aquí. Por eso me gusta la iglesia. Bueno, porque aquí yo vengo a pelear mi batalla. ¿Por qué? Porque tiene que cumplirse esto. Más, a Dios gracia. A Dios le doy la gloria. A Dios le doy la honra. Por eso cuando vengo aquí, vengo a alabarle. Papito lindo, te amo. Pero da pereza cuando la gente está alabando a Dios, Magali. Y la gente está. Recuerde que este patrón que está aquí, hermano, siempre lo invita a usted a alabar a Dios. ¿Aló? Y está Libé de Galillá que no da un tono más. ¿Aló? Y Libé mira al frente y ve unos allá por allá dormidos, otros no cantan. ¡Ay, Dios mío! ¡Aló! Mira, siempre te he dicho, agárrate el consejo de tu padre espiritual. Cuando vienes a la casa de Dios, olvídate y alaba. ¿Quieres bendición? ¿Quieres oler a Cristo? Olvídate y alaba. Porque al final te voy a demostrar qué pasa con los que no alaban. ¿Qué pasa con los que no ponen atención? ¿Qué pasa con los que dicen, agh, pastor baboso? ¿Qué pasa con aquellos que dicen, agh, baboso? Yo voy por un baboso. Cuidado. Más Dios, más a Dios, gracia. El cual nos lleva siempre, siempre. Yo digo, wow. Siempre. ¿Qué hago yo llorando porque todavía estoy esperando mi bendición? ¿Cuándo es que hay mi bendición? Ya tú eres bendecido. Amén. Simplemente nos decía un pastor hace un tiempo, que dice que nosotros muchas veces nos quedamos, tenemos una puerta abierta, ¿no? Y se nos cierra. Y yo digo, estoy de acuerdo con él. Mira, es verdad que sí. Tenemos una puerta abierta, tenemos una teta abierta. Una teta quiere decir que una teta es algo que te da comida, algo que te alimenta. Una puerta abierta. De repente esa puerta se cierra. Dice, nos quedamos llorando la puerta que se cierra y no vemos la otra que se abrió. Que es más ancha. Muchas veces a nosotros nos pasa eso. ¿Por qué? Porque tenemos una costumbre de ver una puerta abierta. ¿Aló? ¿Cuánto dicen amén? Me acordé de mi carrito nuevo. Cuando me dañaron mi carrito. Que el camión agarró, hermano, me partió mi carrito, hermano, y le dio duro, hermano. Yo lloré mi carrito. Y vuelve el carrito para todo. Sí, vuelve el carrito porque es un buen, una experiencia. Ya mi mujer me regañó ya a la tercera. Oye, ve acá. ¿Qué te pasa? Oye, deja de llorar ese carro. Hasta que por primera vez mi mujer me estremeció. ¿Aló? ¿Viva o no vive? Oye, deja de llorar ese carro que viene uno mejor. Ay, Dios mío, hermano. Cuando esa mujer me habló así, yo lo agarré de parte de Dios. Digo, porque Dios usa a quién? Dios usa al que ole. Dios me está usando a mí para hablarte en esta noche. Ay, Dios mío. Tú oles a Cristo, hermano. Tú oles a Cristo, joven. Mira, yo empecé el camino del Señor muy joven. Joven. Éramos joven. No teníamos ni hijo. Empezamos el camino de Dios. Empezamos. Empezamos a alabar a Dios. Empezamos el camino de Dios. Empezamos a triunfar en Cristo. Empezamos a caminar con Dios. Y no me avergonzo. Amén, amén, amén. ¿Cuánto dicen amén? No me avergonzo. Porque entendí la palabra que me hablaron desde el principio. Ya tú eres un triunfador. Si Cristo triunfó hace dos mil años, wow, lo hizo para que nosotros fuéramos triunfadores. No te quedes viendo la puerta que se cerró. ¿Estamos aquí? El único trabajito que tenía. Ahí era donde yo agarré mi escamaroncito. Y ahora. Y hay una puerta abierta por allá, hermano. Y el Bobo. Hay una puerta abierta por allá. Y él está aquí, mi escamaroncito. Hermano, tú eres triunfante en Cristo. ¿Me dicen amén? Ok. La puerta se cerró. Bueno, ok, Señor. Tú sabrás qué vas a hacer. Amén. Porque tú tienes la última palabra, Señor. Amén. Pero no se quede mendingando la puertita que se le cerró. Amén. Porque hay una puertota más grande. Amén. Porque somos triunfantes. Ya él me está diciendo. Ya él me está diciendo que somos triunfantes. Amén. Somos triunfantes, iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Somos triunfantes. Somos triunfantes en Cristo. Amén. Y somos qué. Olemos a Cristo. Amén. Mire que el impío, dice que el impío le gusta cuando llega un cristiano a sus empresas. El impío se alegra cuando llega una persona justa a una empresa. Créame. Usted dirá, pastor, yo no creo, pero hermano, créanme lo que estoy diciendo. El impío le encanta cuando un justo llega a su empresa. Amén. Porque sabe que no le va a robar. Amén. Amén. Sabe que no le va a robar, hermano. Sabe que, mire, parece algo. Usted sabe que el mundo, el mundo, el mundo secular, el mundo, busca gente justa para darle puestos de trabajo. Amén. Ellos no buscan a cualquiera. ¿Me dicen amén? Amén. Mire, yo tengo un familiar que trabaja en un banco. En un banco de la ciudad. Y cuando este familiar, el banco, el banco la llamó para trabajar y todo ese asunto, hermano, el banco vino a su casa. Oiga esto. La gente del banco pidieron a su casa porque ellos tienen que, ellos tienen que ver cómo vive esa joven. Eso me llamó mucho, eso me llamó, porque yo no sabía eso. Dicen, no, eso lo están haciendo ahora. Más lo que trabaja en el banco. Y van a la casa a ver cómo vivía. Si vivía bien, si vivía de una, si estaba compartiendo de una buena familia. Porque yo digo, si veían algo malo, no le daban el empleo. Y la investigaron, la investigaron hasta en la casa para darle el empleo. Yo te aseguro, hermano, yo te aseguro, hermano, que el impío busca gente justa para gobernar. Si tú no me creas, no me creas, hermano. Por eso sí. El impío busca gente justa para gobernar. Porque ese no le roba. Pero qué pasa, hubieron muchas veces, oye esto, wow, oye esto. Hubieron muchas veces que se llevaban a los justos para laborar, para darles las mejores tasas de trabajo. Y venía ese X justo, que no era justo, y robaba. ¿Me dice el amén? Y siendo justo, robaba. ¿Aló? Por eso es que nosotros tenemos que buscar la justicia. Tú y yo tenemos que oler a Cristo Jesús para que nos vaya bien. Porque si no, hermano, te botan, te echan. Entonces, somos triunfantes en Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Somos triunfantes en Cristo. Somos triunfantes en Cristo. Porque estamos en una sociedad, hermano, donde no se puede confiar en nadie. Si tengo una empresa y llevo a cualquiera, me puede robar. Así está el mundo hoy. Así está el mundo hoy. Así están las cosas en este mundo hoy. Hay naciones que están teniendo problemas. Además, por causa de los gobernantes, que Dios me perdone. ¿Por qué? Porque hay una lista de robos. Pero nosotros en esta noche, Dios nos está hablando. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Mira, te cuento algo aquí breve. ¿Sabes que cuando Jesús se enfrenta a saqueo? ¿Cuánto conocieron a saqueo? Yo no lo conocí. Yo lo escuché. Me dice el amén. Dice que cuando Jesús viene y se enfrenta a saqueo. Saqueo era un publicano, un vendedor de impuestos. Saqueo trabajaba en Hacienda y Tesoro. Saqueo era un hombre grande, un gobernante muy importante. Mas cuando saqueo viene y saqueo se enfrenta a Jesús. Que Jesús le dice, se trepó en el árbol y Jesús le dice, ay saqueo baja deprisa que voy para tu casa. Saqueo viene deprisa, saqueo va a su casa, Jesús va a su casa y Jesús empieza a predicar a saqueo y saqueo se convierte. El hombre que era ladrón se convierte. Y dice que se para saqueo en medio del sermón porque estaba la gente rodeada. Dice que rodearon la casa de saqueo. Dice que rodearon la casa de saqueo la gente viendo que Jesús había entrado con un hombre publicano y pecador. ¿Cuánto dicen amén? Y dice que saquearon la casa de saqueo para criticar a Jesús. Aló. Cuando nos convertimos a Cristo muchas veces, nuestra casa se llena de ojos pesados. Ah, ahora está en la iglesia, ahora vamos a ver para ver qué ella va a hacer. Aquella que no se salía de baile en baile todos los sábados. Y empiezan los ojos a rodearte hermano. Aló. Le pasó a saqueo. Eso lo hicieron conmigo. Ah, está en la iglesia. A mí me dijeron, ¿sabe qué? A ti te damos tres meses. Me pusieron plazo. Me dieron tres meses. Dice, en tres meses tú te vas a salir de ahí porque tú no vas a aguantar. Me dijeron en mi cara, atrevido, liso. Me pusieron, ¿cómo se llama eso? Límite. Te damos tres meses. Van veintiocho años, pero yo para allá yo no voy a la albucha. Yo para allá yo no voy hermano. Mejor es que, mejor es que ellos se conviertan a mí que yo a ellos. Porque ahora yo, que fragancia, ahora yo olo a Cristo. Ahora tú oles a Cristo. Ahora donde yo estoy, el conocimiento de Dios se va a extender. Porque dice la segunda parte, me gusta. Dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Donde está Juventino, se sabe que hay un hombre de Dios. El mismo mundo lo reconoce. Te lo digo por experiencia. Yo era. Pero ahora la gente reconoce. ¿Dónde está Rigo? Por aquí. Ole como cristiano. Porque es así hermano, es así. ¿Por qué? ¿Por qué él ole? Repito, ¿por qué ole? Porque él tiene la palabra de Dios. El que tiene la palabra de Dios, ole espiritualmente. Ese es un olor espiritualmente, que nada más lo ole el diablo. ¿Aló? Eso nada más lo ole el diablo. Llega ahí. Vámonos aquí, porque esto aquí está serio. ¿Cuántos dicen amén? Llega el zángano en la noche, hermana. Vamos a molestar a fulana de tal. No, no, no. Vámonos de aquí, huyendo. Porque al pueblo de Israel les dio una promesa. Dice, por un camino te van a perseguir y por siete caminos van a tener que huir. Cuando yo leí esa historia hermano, cuando yo leí esa historia hermano, dice que por un camino vendrán contra ti y por siete tienen que huir. Hermano, yo me imaginé a huir. Cuando va a huir y no hay puerta, ¿por dónde? Yo no sé, van a tener que hacer una puerta donde no hay, pero van a tener que irse huyendo. Y esa palabra que va hasta el sol de hoy, por un camino vendrán contra ti, por siete van a tener que huir. ¿Por qué? Porque tú y yo. Huele a la palabra. Huele a la palabra. Tú hueles a la palabra. Deja la pereza a un lado. Tú hueles a la palabra. Deja la duda. Ay, pastor, yo estoy aquí, pero yo no sé, yo estoy dudando. ¿Hasta cuándo vas a dudar? ¿Aló? Ya tú y yo lo tenemos todo hermano. ¿Qué más te falta conocer? Yo creo que en esta noche aquí nadie puede decir, pastor, mire, porque aquí todos conocemos de Dios. Gracias a Dios. Ya usted conoce de Dios. Y eso, repito, voy a recalcar en esta noche. Ese es el olor que brota de ti. Otra cosa Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la escritura. Ríos de agua viva correrán en su interior. ¿Qué es? La palabra. ¿Por qué? Porque cuando mi hermano juventino dictara la palabra, dice que no vamos a volver vacía. Dice, ríos de agua viva correrán en su interior. ¿Por qué? Porque cuando Gilberto dictara la palabra. Wow, déjame decirte. Muchas veces, oye esto. Muchas veces la enfermedad tiene que irse. Yo quiero eso. Yo quiero que el Señor siga usando mis manos para sanar. Yo quiero que el Señor siga usando mis manos para sanar. Usando mi boca para libertar. Pero no soy yo. Es gracias a Dios que nos lleva en triunfo. Yo quiero que Dios me use. Por eso yo creo en la sanidad. Yo creo en los milagros. Déjame decirte. Yo creo en los milagros. Y a veces me pasa como los discípulos. Los discípulos cuando no pudieron sacar al demonio, dijeron a Jesús, Jesús. Lo llamaron aparte. Lo llamaron a la oficina. Jesús, ven acá. Ven acá. ¿Por qué? ¿Por qué no pudimos echarle fuera? Esas cosas, hermanos, son importantes. Porque dice que los discípulos no pudieron echarle un demonio afuera. Amén. Y lo llamaron aparte para no quedar en pena. Amén. Lo llamaron aparte. Y le dijeron, Señor, mira, dieron salvo. ¿Por qué no lo pudimos echarle afuera? Si le tenemos a ti. Jesús le dijo, mira, mira, Pedro. Mira Juan. Mira Jacobo. Lo que pasa es que este género, este género, ¿qué dice? No sale sino con oración y ayuno. Dicho sea de paso, mañana hay ayuno. Ay, pastor, ay, me duele, me duele. Ay, ay, ay. Dicho sea de paso, mañana hay ayuno. Si ya para el trabajo, váyase en ayuno. ¿Cuántas veces no lo hice? Ay, pastor, yo no puedo venir acá porque tengo que trabajar. Váyase en ayuno. Amén. Sin vergüenza. Amén. Aló. Mira, hay que buscar la manera de alabarle. Amén. Hay que buscar la manera de glorificarle. Amén. ¿Cuántas veces no me fui en ayuno y yo para el trabajo? Amén. Aunque sea hasta las doce. Aló. Amén. Porque si trabajaba como yo, pasó un ayuno de tres días, se podía desmayar, hermano. La construcción. Por allá, trepado por allá arriba, hermano. Aló. Al sol. Nada más anotando en el sol. Usted tiene para caerse desmayado, oye. ¿Me dicen amén? ¿Y por qué no lo echamos afuera? ¿Por qué yo no pude echarle afuera a Jesús? Pero si lo echamos en tu nombre. Lo que pasa es que este género no sale sino con oración y ayuno. Habían bajado la oración. Habían dejado de ayunar. Iglesia. Déjame decirte, hermano. Viene un mover grande para esta iglesia. Yo le digo a los servidores, se aproxima una nube para esta iglesia. Cuando digo una nube, me refiero a ti. Viene una bendición para ti. Viene, es más, viene otra cosa. Viene un trabajo grande que vamos a hacer en esta iglesia, hermano. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la voluntad de Dios. Y Dios se va a glorificar. Pero mientras tanto Dios nos está llamando, ¿sabe qué? Hay que ordenar esto. Y se para saqueo. Y están los ojos ahí viendo la casa de saqueo por todos lados ahí, encerrado en la puerta. No podían ni vida genial. ¿Y qué estarán haciendo allá? Porque cuando te compitas aquí, hermano, la vecina y el vecino son más buchinchosos que otra cosa, hermano. Quieren saber qué tú haces con tu vida. Pero no le hagas caso, ámalos. Y cuando está allá saqueo, Jesús predicando, está allá dentro de la casa. Está Jesús predicando el saqueo. Mira, saqueo. Esto que lo otro. Y Jesús le dijo, acuérdense que Jesús dijo, hoy ha venido la salvación. A esta casa. Y el saqueo que entró, que era ladrón. Cuando salió de la casa a ver los monitos que estaba yendo, salió llorando. Y dijo, Jesús. Si en algo he defraudado a alguien. Se lo voy a devolver cuatro veces. Porque saqueo, aguanta. Saqueo era un cobrador de impuestos. Y saqueo le estaba robando al pueblo. Saqueo tenía el pueblo oprimido. Ay, Dios mío. Alguien que reciba esta palabra. Saqueo tenía el pueblo oprimido, hermano. Tenía el pueblo oprimido. Más, cuando saqueo sale donde Jesús y ve el poco de gente. A ver qué va a hacer ahora. Él ahora para decir verdad que es cristiano. Me robó cuatro gallinas. Yo voy a conversarle de ahí. Ay, ay, ay. Aló. Me dice la noche. Cuidado con la gente, hermano. Y sale saqueo. Señor, si en algo he defraudado a alguien. Se lo devuelvo cuatro veces. ¿Qué hizo saqueo? Jesús entró a la casa. Jesús empezó a enseñarle. Él aceptó. Él reconoció. Porque él quería ver a Jesús. Él quería ver a Jesús. Y le dice Jesús. Cuatro veces lo voy a devolver. ¿Qué hizo saqueo, hermano? Saqueo empezó a arreglar su vida. Porque reconoció que estaba delante del que vive y reina por los siglos de los siglos. Todo lo que le estoy diciendo en esta noche, hermano, va en base a que usted y yo tenemos que arreglar nuestra vida. Tenemos que poner una cuenta con Dios. Y nada más te voy a dar saqueo. Nada más te hablo de saqueo en esta noche. Saqueo empezó a ponerse a cuenta con Dios. Esa es la parte de nosotros. Nosotros en este mundo tenemos que ir poniendo nuestras cuentas a Dios. Porque muchas veces robamos. ¿Cuántas veces yo no robé? ¿Cuántas veces no le robé al jefe? ¿Cuántas veces no hice cosas ilícitas? Muchas veces lo hice. Pero ¿sabe qué? Es como dijo Pablo por allá, por las cartas finales de por allá de San Luisense. Wow, el que hurtaba, ya no hurté más. El que hurtaba, ya no hurté más. Si no trabajes con sus manos para que tengas que compartir con el que padece. Aleluya, denle un aplauso. Atención. Atención, mucha atención. Esta es su última hora. Jesús no va a venir. Jesús no va a venir a mi vida. Porque lo llamo. O por la palabra. Ok, va a venir, pero te explico algo. Él no va a venir por mi cara bonita. Él va a venir cuando yo empiece a arreglar mi vida. Porque esa es la parte buena. Porque hay muchos cristianos quejándose. Mira, mira predicador. Yo estoy contigo, pero ya yo no sé qué hacer. Estoy años en esta situación. Y ya estoy por lo mismo. Hay gente que han dejado el camino. Han dejado el plumero. Muchos cristianos que yo conocí, que estaban conmigo. Han dejado el plumero. Y se han ido cansados. Pero esto no es así por así. Esto es que yo tengo que arreglar mi vida. Si me voy, la culpa no es de la iglesia. La culpa no es del pastor. La culpa no es de la palabra. La culpa es mía. Claro, nosotros empezamos a buscar culpa porque queremos buscar al culpable. Pero la culpa no la tiene nadie. La culpa de mis errores no la tiene nadie. La tengo yo mismo. Sepa eso, hermano. Pero como nosotros somos seres humanos, a veces queremos buscar un culpable. ¿Aló? Y la mentalidad del ser humano es así. Desde Eva. Acuérdense, ya le expliqué desde Eva. Ah, no, 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 no. La mujer que me diste. Ahí empezó todo. Ahí caímos. Ahí se fue la caída del hombre. Pero vuelve y repito. Jesús vino después a levantarnos. Con eso yo doy las gracias a Dios, hermano. Porque Jesús vino a hacer un nuevo testamento y vino a levantarnos. A darnos el triunfo que habíamos fracasado. ¿Cuántos dicen amén? Ayer aprendí o el Señor me decía, ¿sabes qué? Por lo más fracaso que haya sido tu vida, hermano. Eso no te impide que tú seas mejor. Gracias, Señor. Y me puso estas palabras, lo compartí con algunos, como con tres ayer. Por lo más oscuro que haya sido tu pasado, hermano. Olvídate. Ya tú triunfaste en Cristo. Voy a repetir esto porque esta parte es muy importante porque nosotros somos seres humanos. Y nosotros, nuestra alma está siempre a ser herida. Así se lo estoy diciendo. Por lo más oscuro, por lo más perdido que pudo haber sido tu pasado. Dice el Señor, eso no impide que tú busques la bendición hoy. ¿Por qué? Llama a Saqueo y pregúntale. Saqueo tu pasado. Buena música esa, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Pregúntale a Saqueo, ¿cómo lo hiciste? Si tú eras un vil ladrón. Aleluya. ¿Aló? Llama a la mujer prostituta. La judía. Pregúntele, ¿cómo lo hizo? Cuando la arrastraron. Jesús, mira. Aquí está. La ley dice que, lo religioso. La ley dice que hay que apedrearla. Y Jesús con todo el poder, porque mi Jesús tiene un poder inmenso. Amén. Mira, Jehová. Jesús con todo el poder le dio en el alma. El que esté libre de pecado, matela. Aló. Amén. Dice que Jesús siguió escribiendo en el suelo, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo ella? Señor, ninguno me acusó. ¿Qué le dijo Jesús? Yo tampoco te acusó. ¿Qué más le dijo? Vete. ¿Y qué? ¿Y qué? No peques más. ¿Y qué de nuevo? No peques más. Ahí está. Sí, sí, Jehová. Ese es el pedacito. Jesús le dijo, vete, pero no peques más. Muchas veces nosotros venimos a Cristo, cometemos el pecado, pedimos perdón, Cristo nos perdona y nos vamos y seguimos lo mismo. Nos agarramos a ese versículo que dice, ah, siete veces cae el justo y siete veces lo levantará. Yo le pido perdón a Dios por lo perverso que soy. Somos perverso hermano, créame. ¿Sí o no? Somos perverso. Ah, no, siete veces cae el justo y siete veces lo levantará. Así que esa mujercita que viene ahí, está muy, uy, mírala. Mi esposa está lejos por allá, por Chiriquí, por allá, gloria a Dios, uopa. Y por aquí no hay ningún cristiano del Renuevo. Uy, estoy en Darien, uy. Dios te ve. Dios te ve. Jesús le dijo a los corintios, llevando la muerte de Jesús por todas partes. Para que también la vida de Jesús se manifieste donde tú estés. Mira lo que te estoy diciendo. Si estás allá, ahí está Jesús. Si estás al norte, ahí está Jesús. Si estás en Chorrera, ahí está Jesús. Si estás en Darien, ahí está Jesús. Esta palabra es para gente triunfante. Es para ti en esta noche. Amén. Deja de llorar la puerta que se cerró. Amén. El líder que se queda llorando la puerta que se cerró. Ay, Dios. Ese líder no está en nada. ¿Aló? No, no pasa que, pastor, yo tuve diez años, diez años de esa puertecita, esa tetita que me estaba dando de comer. Y por estar llorando la puertecita, no vio la puerta sopa. Amén. Por eso yo siempre digo, hermano, Dios no me llamó para fracaso. Amén. Si no, me hubiera quedado allá afuera. Si hubiera sido para fracaso, yo me hubiera quedado allá afuera. Amén. Pero Él no te llamó para fracaso, hermano. Él te llamó para vencer. Amén. Por eso dice, somos más que vencedores. Tú eres más que vencedores. Diga, agarra esta palabra. Somos más que vencedores. Amén. Seguimos, esta palabra, por el versículo 15, por favor. Esto está muy, muy interesante esto. Amén. Dice, porque para Dios somos. Cuando Dios viene, ¿qué ole? Ole a Cristo. Amén. Ole a Cristo por aquí. Él ve a Cristo. Ay, Dios mío. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Esta noche se llega el zángano. Ay, Dios mío. Aló. Alguien que agarre esta palabra. Amén. O nada más a mí me molesta la zángana. Allá llegan volando, ya ven mi casa y ya no entran. Se quedan ahí horas. A la una de la mañana, horas. Se quedan horas ahí, en el palo ahí. ¿Por dónde entro? No hay por dónde. Porque en la ventana. Ole a Cristo. Si va a la puerta. Ole a Cristo. Aló. Amén. Si se, si se vuela el techo, si se, si cae en el techo, se puede morir. Estoy hablando proféticamente porque la palabra de Dios es creyendo. Este es creyendo al judío. Este es creyendo al colombiano. Este es creyendo al venezolano. Este es creyendo al costurricense. Este es creyendo. Esta palabra es creyendo, iglesia. La palabra toda es espiritual. Dice, porque para Dios somos gratos. Olor de Cristo en los... Esta parte está buenísima. Porque para Dios somos gratos. Olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden. ¿Sigue? Y en los que se pierden. A esto ciertamente. Olor de que. El mismo perfume que me da vida. El mismo perfume. Da muerte. Amén. Porque Jesús dijo. El que cree en mí. Aunque esté muerto. Te estoy hablando. Te estoy hablando ya después que muero. Después que yo deje este cuerpo. Esa es la victoria que yo quiero. Después que yo deje este cuerpo hermano. El que cree en mí. Como dice la escritura. El que aunque esté muerto. Vivirá. Por eso. Nuestro amado apóstol Pablo dice. Para mí el morir es. Ganancia. Aló. Y el vivir es Cristo. El hombre. Yo veo la vida de Pablo. Y Pablo. Su vida es la. Él decía. ¿Sabes qué? Es necesario que yo mengüe. Para que él crezca. Amén. Pablo terminó su vida. En una casa en Roma. Alquilada. Predicando. Ahí terminó su vida. Porque el deseo de él. Era llegar a Roma. Y estuvo en una casa. Léctole. En los últimos versículos de hechos. En los últimos versículos. Y hasta ahora que llega. Se lo puede leer. Estuvo dos años. En una casa alquilada. Pagando su alquiler. Y predicándole a todos los que venían. A esa casa. ¿Estamos aquí? Hermano. Tú tienes el triunfo. Yo quiero decirte. Tú tienes el triunfo. Este versículo que dice. ¿Sabes qué? Tú estás entre la gente hermano. Que la gente no te gana a ti. Que tú te ganes la gente. Se chispa para predicar. ¿Cuánto? Dicen amén. Se chispa para predicar. Dicen amén. Hoy estuve con el pastor Antonino. Estuve en una reunión. Estuve en una reunión con el pastor Antonino. Y me dice. Hay que ser chispa para predicar. A veces no veía con tanta teología en la gente. Nada más ve y dile. ¿Sabes qué? Si mereces hoy para dónde vas. Me quedé con esa. Dice que en el avión. Él venía en el avión. Venía en el avión. Y en el avión. Venía una persona al lado. Que hablaba inglés. Y dice que por medio. Porque ahí está la tecnología. Por medio del WhatsApp. Por medio del teléfono. Que traduce el inglés en el español. Le predicó a la persona. ¿Usted sabe quién? No pierdas el tiempo para predicar. No pierdas el tiempo para predicar. Bendecimos a todos los que nos ven por estas redes. Que Dios te bendiga. Y te esperamos en nuestra reunión. Este aplauso para ti. Que Dios te bendiga. Y el olor de Cristo te transforme cada día. Gracias. 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 Gracias.